...un acto culminante, pero antes yo le solicito a los asistentes al centro de convenciones un poco de silencio porque lo que ahora vamos a presenciar es un acto hermoso y emocionante. Nadie se imaginaba que una reina de Colombia lograría igualar en tan poco tiempo lo realizado por Paola Turbay en Miss Universe. Pero Paola Andrea Betancur lo hizo poniendo nuevamente en alto el nombre de nuestro país. Durante este año de reinado, Paola Andrea se caracterizó por ser una mujer luchadora y valiente que salió airosa de cada uno de los retos que debió aprontar. Hoy, la bella selva del Amazonas que ella dio a conocer al mundo se entristece ante la despedida de su soberana. Señoras y señores, Paola Andrea Betancur Arroyave, señorita Colombia 92-93 y actual virreina universal de la belleza. Ante todo, gracias a Dios por haber hecho realidad este sueño. Todo tiene su momento y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír. No puedo negarlo, me hará mucha falta este hermoso año que para mí acaba de terminar. De él guardaré bellísimos recuerdos en todos los días de mi vida. Durante él descubrí una Colombia maravillosa, una Colombia de fantasía y de brillante futuro, en la cual los colombianos luchamos día y noche por hacer de nuestra patria el mejor y más agradable hogar. En este sentido, conocí gente maravillosa. A ellos les debo todo lo que tuve en este año en fantasía y de ellos en lo que aquí en adelante será mi vida. Espero no haber defraudado a quienes creyeron en mí. Con bastante fortuna, llevé al universo el verde mensaje de esperanza de nuestro hermoso Amazonas y regresé con la inmensa satisfacción que otorga la verdad o lo mejor de mí para dejar en alto el nombre de mi país. A la nueva reina de los colombianos le deseo mucha suerte y le ofrezco todo el apoyo y la experiencia que adquirí durante este año. Me queda la gran satisfacción del deber cumplido y de haber ayudado a aliviar en algo las inmensas dificultades por las que atraviesan muchos de mis queridos compatriotas. En el futuro, espero tener la fortuna de poder retribuir a todos los que me acompañaron y a todos los colombianos el inmenso efecto con el cual me recibieron siempre en los diferentes y hermosos lugares que visité a lo largo y ancho del país. No puedo abandonar este trono sin hacer público reconocimiento a todas y cada una de las personas que desde el primer minuto, hace un año, me ofrecieron todo su apoyo y su colaboración, sus invaluables consejos que sin duda me han señalado un camino a seguir. Estén seguros que nunca los defraudaré. Es todo lo que tengo para ofrecerles por todo el cariño que me prodigaron. Por todo esto, gracias Cartagena. Bueno, ahora sí llegó el momento definitivo. Por favor, la señora Carol Morris McCann se va a acercar para entregarnos el sobre del veredicto final. Para coronar a las princesas, nos honra con su hermosa presencia Lupita Jones, Miss Universo 1991. Lupita actualmente está incursionando en el campo de la literatura. Aquí está la hermosa, amable y lindísima Lupita Jones. Para ella un aplauso. A continuación daré el nombre de la tercera princesa que representará a Colombia en Miss América, el certamen en el que Luz Zoraida Pérez Olarte conquistó la corona para Colombia el pasado mes de octubre. La tercera princesa es la señorita Valle del Cauca. ¡Aplausos! 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 La segunda princesa es la señorita Risaralda. ¡Aplausos! 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 Ella representará a Colombia en Miss América Latina. Lupita Jones le entrega la corona. La primera princesa que representará a Colombia en Miss Turismo Mundial La primera princesa es la señorita Chocó La virreina irá al concurso de Miss Internacional y uno de los requisitos, el más importante de Miss Internacional es que la candidata no puede ser menor de 17 años ni mayor de 23 Y es obvio y natural, ustedes ya lo saben pero es bueno repetirlo La reina nos representará en el concurso de Miss Universo Señoras y señores, la virreina nacional de la belleza es la señorita Antioquia La reina nacional de la belleza es la señorita Santa Fe de Bogotá La nueva reina nacional de la belleza es la señorita Santa Fe de Bogotá Carolina Herrera, Carolina Gómez Correa Carolina Gómez Correa es la nueva reina nacional de la belleza representando a Santa Fe de Bogotá Carolina Gómez Correa, recién graduada del Colegio Nueva Granada de Santa Fe de Bogotá La nueva reina nacional de la belleza es la nueva reina Reina para servir, como sirve una sonrisa en el camino, como cumple una gaviota su destino Reina para ganar, sin sentirlo sin jabones, el cansancio los dolores de dejar mi casa, mi mundo y mi hogar Y hoy que el sueño ya se ha hecho realidad Nuestras voces hacen coro al cantar Cantando juntas viviremos a Colombia en hermandad, a gritar nuestro cariño, nuestra fe, nuestra amistad. Cantando juntas viviremos un país en unidad, al sonreír, al desfilar, al competir, para triunfar. Reina, para vivir, como vive en mi memoria aquel recuerdo, fantasía de ser reina, en mis sueños. Reina, para ganar, sin sentirlo, sin sabores, sin calcancio, los dolores, de dejar mi casa, mi mundo y mi hogar. Y hoy que el sueño ya se ha hecho realidad, nuestras voces hacen coro al cantar. Cantando juntas viviremos a Colombia en hermandad, a gritar nuestro cariño, nuestra fe, nuestra amistad. Cantando juntas viviremos un país en unidad, al sonreír, al desfilar, al competir, para triunfar. Cantando juntas viviremos un país mexicano. Gracias.